Tipos de consolas yendo a la tienda. Xbox. ¡Wow! ¡Xbox! ¡Mi sección favorita! ¡Wow! Te puedes comprar una. ¡Wow! Xbox. Aquí está todo sobre Xbox. ¡Wow! Mamá, quiero que me compres todo lo de Xbox. ¡PlayStation! Quiero esto ahorita mismo. Mamá, ¿me la puedes comprar? ¿Sí? ¡Yes! ¿No? ¡Arr! ¡Pese! Voy a ver. ¡Ay! ¡Wow! ¡Audífonos! Ya tengo una pesquisa y unos audífonos en casa. Ya vámonos. Nintendo Switch. ¡Ah! Yo siempre... Yo siempre he querido uno. Y pero mi mamá siempre... Ah, pero ya tengo uno. ¡Tío! ¡Tío! ¿Le puedes comprar esta a mi primito? Digo, a mi primito baboso porque siempre el mío lo deja babiado. Ajá. Y no... Y no... No se lo quiero prestar. Y también... Y también... Cómprale el juego de Mario Kart porque es el que más le gusta. Y siempre... Pero... Cómprale el porque luego me lo va a robar. VR. ¡Oh! ¡Tío! ¡Oh! Quiero... Este... VR. Mamá, ¿me lo compras para que ya esté en mi mundo imaginario? ¿Sí? ¿En serio? ¡Yes! ¡Wii! A ver, vamos a ver. ¡Oh! Acabo de... Acabo de recordar que ya ni venden Wii y iPhone 15. Ah, sí. Me voy a comprar... Alguito. Todas las cartas de Roblox son para mí. ¡Mamá! ¿Me las puedes comprar?